Muy buenos días mi gente, miren hoy por la mañana fui a surtir el mandado que nosotros aquí compramos y ahí cerquita de la tienda donde yo voy hay un campo que está desocupado y ahí estaban unas plantas de quelite que me bajo del carro y las corto, perdón, las corto y me las traje. Entonces yo a esta les voy a quitar las hojitas porque todavía se pueden consumir y las voy a guardar en bolsitas en el congelador porque son muchas, no me las alcanzo a comer todas y aquí ya tengo unas, miren, esas las voy a ir guardando en bolsitas para congelarlas. Aquí en el prisa yo tengo ya algunas congeladas porque así cuando las veo yo las corto y las traigo. Estas estaban en una parte bien limpiecita donde no, donde no tiran desperdicio de bolsas ni nada de plástico, ni entran animales y así es que están limpios estos quelites que yo voy a empezar a consumir. Bueno, que voy a cubrir porque siempre tengo aquí, de hecho tengo una plantita ahí en una maceta que ahorita también se las voy a mostrar, pero miren, aquí tengo una gran cantidad de comida orgánica 100% y bien deliciosa parte. Miren aquí en mi jardín, mi pequeño jardincito, tengo una maceta y aquí tengo una mata de quelite, miren, de esas mismas que recogí hoy ahí donde fui a surtir mi mandado tengo esta aquí, miren, esta la tengo aquí en la casa en un botecito de jabón que yo tenía ahí desocupado ahí sembré otras plantitas y le eché semillas de otro quelite que ya había dado la semillita y miren, me nació este y está bien bonito, está tan bonito que ni me lo he querido comer pero sí, mañana voy a cortarlo yo creo, no sé qué día, pero ya está en tiempo de que ya lo debo de comer miren qué bonito está, a mí me encanta verlo en las mañanas que me levanto, vengo a verlo y aquí esta un día la voy a cortar para hacerlos con huevito pero miren qué bonito está aquí mi quelite miren, aquí quedaron los quelites, ya los tengo en cuatro bolsas tres bolsitas más grandes y una más chica entonces esto lo voy a congelar para cuando ya quiero ir cocinando, ya voy sacando de una bolsita porque se ve grande la bolsa, pero ya que la ponen a cocinar se hacen, se reducen, quedan bien poquitos entonces por eso embolsé de a muchos pues aquí han quedado los quelites que esta mañana he podido recoger para después usarlos en mi comida